En esta recorrida llegamos a un supermercado de Morón y estamos con Antonio Martino y le queremos preguntar porque hemos visto diferencias notables con los precios en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la diferencia es uno cómo compra y la otra diferencia es quién aprovecha de vender más caro. Hay gente que se conforma en la época que estamos de ganar el porcentaje que le corresponde y nada más. Respecto, por ejemplo, de los márgenes de ganancia, ¿cuánto aplica para tener una idea? El 25%. Es suficiente para que yo tenga el negocio y para que pague mi sobrero, que tengo 30. Cuando usted se entera que tal vez en otro lugar están vendiendo más caro, ¿el mismo producto, la misma marca? Son ladrones. ¿Directamente ese? Son ladrones. Hay una lista de precios que manda el fabricante. La lista de precios de cuándo lo compras, la lista de precios cuándo lo tenés que vender y la ganancia que te queda. Con esto es suficiente. A mí lo que me llama la atención es escuchar son ladrones. La crisis la pasamos todos. La pasamos Silvia, la pasamos yo, la pasan ustedes cuatro también. O sea que, a ver señores, los que tienen que decidir los precios y tienen un supermercado y ven los precios de fábrica, ellos también tienen que pagar. Lo que está diciendo Itahí recién. O sea, ¿cuál es la cantidad de plata que tienen que ganar? Será un 25%. Y bueno, obviamente las grandes canas de supermercados que concentran una parte importante del comercio tienen la posibilidad de fijar precios y generar una ganancia mucho mayor que la que puede tener a lo mejor este señor que tiene un supermercado. Ahora, esto de por qué es más caro el capital que el provincia tiene que ver. Porque aprovechan que el poder adquisitivo en capital federal es más alto que en el conurbano, entonces aprovechan. Pero incluso dentro de la ciudad de Buenos Aires. Acá en Palermo no vale lo mismo un producto que lo que vale en Lugano, ¿no? No, obviamente, obviamente. Y está ahí un café en Mónaco, es una nota de un diario hace poco, sale 9, Mónaco. A ver si me siguen. Suave 9 euros con 50. Un café no, una pizza, perdón. Comer pizza en Mónica, sale 9 euros con 50. 161 pesos, si tomamos el tipo de cambio, poco fluctuante como está ahora. En una pizzería porteña, Avenida Corrientes, 240 pesos. Hoy subió a Facebook Rodolfo Vera Calderón, que es un periodista de una editorial, y había ido a comer y tomó dos cafés y un pedacito de un pastel, puso él que es mexicano, 424 pesos en un museo le cobraron. Nada más que por dos cafés y un pedacito de torta. Es una locura. Pero es una sumatoria de medidas que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri, desde que asumió, anunciado en la campaña, que nos llevan a este estallido de precios donde realmente el sueldo del trabajador queda... Pero disculpame, Mariotto, yo quiero irme un poquito, ya que eras vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Vos viste recién el apriete de recién, y viste que dijo muy claramente el tipo... O sea, el señor dijo, 25%, 26% ganamos y le pago todo a mi gente, y la debe tener en blanco. Esto es apriete, ¿ustedes lo sabían en provincia? No, en provincia... No es la primera vez que lo oímos, ¿sí? En provincia y en nación, los sectores concentrados son los que marcan el ritmo de la economía y los que van poniendo los precios. Y hay aprietes explícitos o implícitos, pero existen. La posibilidad que tienen y que muchos distritos de nuestra provincia de Buenos Aires le permiten a las grandes marcas instalarse en el centro de la ciudad, desplazando a los almacenes de barrio, cosa que ocurrió en la década del 90 y que después siguió ocurriendo con la autorización de los consejos deliberantes, es también un formato de consumo, un formato cultural que atenta también contra... Y que no lo pudieron borrar. Lo que pasa es que tiene que ver con una concepción... Un minuto, Vilma, por favor, porque... Y es tuyo, después, ¿eh? No, pero a ver, la palabra apriete indudablemente viene con la palabra amenaza. Yo creo que prácticamente de la mano. Escuchamos recién, el resto son ladrones porque la realidad es que recibimos los precios. Miren ustedes las amenazas que recibe este señor. Yo tengo una amenaza acá. Mírenlo. Raúl es mi hijo. ¿Y por qué la amenaza, entonces? No lo sé. Eso quisiera saber. Las balas están para los delincuentes y están para la gente que no está. ¿Chino vendría a ser la firma? Chino es un nombre de una persona. ¿Qué es el que amenaza? Que amenaza. ¿Qué le pedían? O sea, algo tiene que saber. ¿La amenaza para qué? Porque yo trabajo y lo demás me trabajo. Puede ser ese también. ¿Usted puede vender barato y tranquilo o esto lo pone nervioso ahora la amenaza? No. Yo tuve, desgraciadamente, tuve muchos problemas. A mí me secuestraron. A mí y a mi hijo. Tuvo que pagar un rescate. Eso está todo en la policía. Está todo en la fiscalía. Y bueno, me la tuve que comer. El que roba, el que mata o el que hace las cosas mal, tiene que ir preso. Esto es en Morón. Este es un señor común y silvestre de los ciudadanos que hacen grande esta Argentina. Que tiene su trabajo, que tiene su familia, que tiene su casa, probablemente tenga su auto, que se debe levantar a las 5 de la mañana para recibir a todos aquellos que le están trayendo los insumos para su supermercado. Y contestó de la manera más común, las balas para los delincuentes. Y es lo que está pidiendo, le está exigiendo a todos los que tienen que ver con la política. Es, señores, cuídenme que yo quiero trabajar para el país o no, Vilma. Vilma, vos querés decir algo. No, yo lo que quería decir es que en realidad lo que pasa es que hay una concepción filosófica en el gobierno que tiene que ver con que ellos opinan que el mercado es el que regula los precios, entonces que hay que dejarlo hacer. Entonces opinan que no hay por qué controlar seriamente... Dicen que si no aplican esto que están aplicando ahora, no vamos a poder crecer. ¿Es así o no es así? Pero discúlpame, el tema es que los que crecen son los grandes empresarios en este país. Pero eso fue toda la vida, Vilma, en el que querimos también. No, no, no. Pero ha pegado... Hubo una transferencia de recursos de los sectores del trabajo, los sectores de la economía concentrada, con las medidas que tomó este gobierno. Esto es absolutamente claro. Pero pasamos de negociar con aprietes bastante más grandes denunciados por varios empresarios muy grandes también, como dice Vilma, también lo que se enriquecieron durante los últimos años también, a la no negociación. O sea, o buscamos los precios cuidados, la verdad que los aprietes más duros. Se hablaba hasta revólveres arriba de los escritorios, no tengo nada que decirle. Eso es parte del mito. Sí, mito urbano. Se me está riendo. Pero eso es parte del mito. El mito urbano tenía una rienda. Pero eso es parte del mito. Los precios cuidados no se defienden con revólveres arriba del escritorio. Los precios cuidados eran una herramienta... Por eso siguió habiendo inflación, porque no defendían tampoco. Pero ahora es filosófico, ¿me entendés? Pero claro que te entiendo. El mito urbano, que está integrado por CEO de los grandes grupos económicos, defiende los intereses de los grandes grupos y eso se expresa. Podrían hacer apertura de los libros para controlar. Por ejemplo, las distribuidoras de energía, Edesur y Edenor, tendrían que explicar por qué no invirtieron un peso, recibieron los subsidios y ahora quieren más. No le preguntaron. Te lo explican de una manera.